Gracias a nuestro compañero Carlos Velázquez por esta valiosa información. Seguimos conversando un poco con el embajador de Turquía, Aydan Karamanoglu. Embajador, sabemos que la industria de Turquía es una mezcla de servicios, industria moderna y agricultura. Es un país que se encuentra entre los principales productores mundiales y textiles, vehículos de motor, barcos, productos agrícolas, electrónica, artefactos, del hogar. ¿Cuáles de estos productos han sido exportados a Venezuela específicamente? Bueno, nosotros hemos en los últimos años incrementado nuestra exportación hacia Venezuela en muchos productos, principalmente en alimentos, pero también en artículos de hogar, como mencionaste, en artículos de cuidado personal, artículos de limpieza, textil, y bueno, las exportaciones han aumentado bastante desde hace unos 4 o 5 años. Lo mismo pasa de las importaciones nuestras, las exportaciones de Venezuela, que también han aumentado muchísimo en los últimos años. Para darte unos detalles sobre el volumen comercial, en el 2019 nuestro volumen comercial era de apenas 150 millones de dólares. En el 2021 alcanzamos 850 millones de dólares, en el 2022 rebasamos los 1.000 millones de dólares, casi 1.100 millones de dólares. Y el año pasado tuvimos también 732 millones de dólares de volumen comercial. Son números que puedes ver que son bastante importantes y este año también queremos repetir e incrementar nuestras exportaciones y también las importaciones, claro. Sí, porque se ha visto considerablemente cómo el venezolano consume hoy en día tantos productos de su nación. Sí, sí, bueno, yo lo veo con mucho orgullo, con mucho placer, cuando voy a los supermercados venezolanos, que hay muchos productos de Turquía, y qué bueno que al venezolano le gusten los productos turcos, y bueno, estamos aquí para que se haga una cooperación todavía mayor en ese campo. ¿Y cuál considera que han sido los recursos principales que el país, en este caso Venezuela, ha podido exportar a su nación? Sabemos que uno de ellos es el oro. Bueno, en los últimos años más que el oro, yo diría más bien productos, materia prima como urea, pezcoque, en fin, Venezuela es también chatarra, que parece que el nombre así indica que no sirve para nada, pero sí sirve. Nosotros somos gran consumidor de chatarra porque lo reciclamos, y bueno, Venezuela nos ha vendido muchísimos productos, materia prima, y también productos del mar, que Venezuela tiene excelentes productos de mar, y bueno, yo estoy impulsando cada vez más que haya más café venezolano y más cacao venezolano en Turquía, porque son productos de primera calidad. Yo creo que el café venezolano y el cacao venezolano son muy, muy buenos, de muy buena calidad, y los estamos promocionando. Qué bueno, qué orgullo que se pueda decir eso. ¿Considera también que los empresarios turcos creen que Venezuela tiene oportunidades de inversión, y en cuáles áreas? Sí, nosotros pensamos que hay grandes posibilidades de inversión. Venezuela es un país que tiene un potencial enorme, de eso nosotros estamos seguros, y de hecho estamos tan seguros que el año pasado, el 21 de julio del 2023, cuando el canciller venezolano, Iván Gil, hizo una visita oficial a Turquía, se firmó entre los dos cancilleres el acuerdo de protección y promoción recíproca de inversiones. Que hace un mes el presidente Maduro firmó la ley de ratificación aquí, de aprobación, por parte venezolana, y estamos seguros que en un par de meses también en Turquía se va a ratificar, y una vez que el proceso de ratificación interna se termine, este acuerdo va a entrar en vigor. Eso demuestra que estamos muy seguros de que va a haber mucha inversión aquí en Venezuela, de parte de Turquía, y ya ha empezado, como lo has dicho, este fin de semana con acuerdos que se han firmado. Perfecto. Y a nivel cultural, ¿qué nos puede ampliar? ¿Cuáles actividades se van a estar presentando en todo el país? Bueno, en los últimos años sabemos que las novelas turcas y las películas turcas son muy apreciadas aquí en Venezuela, y de ahí se ha conocido un poco la cultura turca, y hemos visto que hay muchos venezolanos que quieren aprender turco, que quieren aprender de la cultura turca. Entonces, pues recientemente, muy recientemente, hemos abierto el centro cultural turco, Yunus Emre, que son nuestros centros culturales en todo el mundo, se llama Yunus Emre por un poeta del siglo XIII, sería como el equivalente del Instituto Cervantes o el Instituto Goethe, para el alemán o el español. Entonces, hemos abierto un instituto aquí, en Altamira, puedo dar la dirección para los que se interesa, es entre Avenida Luis Roche y la séptima transversal en Altamira, es un edificio en el que ya han empezado desde el 1 de junio a dar clases de turco, y va a haber más muestras de cultura turca. Y también vamos a organizar, si Dios quiere, en noviembre, el segundo festival de cine turco, hicimos el primero el año pasado, y vamos a seguir este año. Ok, ¿cómo pueden hacer los venezolanos, que están acá en su país, para acercarse más a la cultura turca, y que deseen también obtener conocimientos en estos idiomas? Bueno, primero... Específicamente en el idioma turco. En el idioma turco, bueno, pues primero se puede venir a la embajada también, nuestras puertas siempre están abiertas, y nos encanta hablar con los venezolanos, es parte de nuestro trabajo también, dar a conocer a nuestro país, no solamente en el ámbito político-económico, pero también en el ámbito social y cultural. Y este instituto del que te hablé, el Instituto Yunus Emre, que está abierto ahí desde el 1 de junio, y que está justamente para promocionar y promover la cultura turca y la lengua turca. Ya hay como, aunque hayan empezado desde el 1 de junio, hay como ya 60 estudiantes, o sea que van a, yo creo que van a tener muy pronto bastantes, varios centenares de estudiantes. Y qué bueno, porque además, quiero también resaltar, bueno, en el tema de la cultura y la educación, también proponemos becas a los jóvenes venezolanos. Hasta ahora hemos becado a 103 venezolanos, y este año también acabamos de terminar las entrevistas para este año, y pensamos que va a haber alrededor de 30 nuevos venezolanos, jóvenes venezolanos, que van a estar becados en Turquía. Excelente. Y en mayo, tenemos entendido que hubo la Feria de Gastronomía Turca, ¿cierto? Sí. Todos los años, bajo el patrocinio de la primera dama, su excelencia Emine Erdogan, se organiza en todo el mundo la Semana Gastronómica Turca, del 21 al 28 de mayo, y efectivamente en Caracas también tuvimos algunas actividades, todos los años organizamos algo, viene un chef turco de Turquía para dar muestras de nuestra gastronomía. El año que viene también, este año ya ha pasado, pero el año que viene, bueno, no se lo pierda. Por favor, ¿puede invitar entonces a toda esa población venezolana que desee participar entonces en los cursos, que desee participar en la Feria Gastronómica? Sabemos que en septiembre también tienen otra feria que hacen todos los años. ¿Hay necesito esto a nivel más de economía, de comercio? Por favor, ¿invitar a la población? Claro, nosotros, bueno, la feria que mencionaste es muy importante, la Feria de Productos Turcos, y igual organizamos la primera feria el año pasado, la Expo Feria de Productos Turcos, en septiembre. Pero este año se va a hacer, de nuevo en septiembre, la segunda Expo Feria, y es muy importante porque ahí pueden descubrir todo lo que Turquía puede ofrecer, lo que habíamos hablado de todos los productos que vienen aquí a Venezuela y vienen aquí a promocionar. También va a haber algunas compañías venezolanas también, porque el comercio es un intercambio, no es siempre a un solo sentido. Y entonces, bueno, yo invito a todos los venezolanos a venir a ver tanto la Expo Feria como el Centro Cultural, y acérquense a la Embajada para conocer un poco más de este país que yo sé que está de moda aquí en Venezuela. La cita es para ustedes también, que nos puedan sintonizar. Vamos a una pausa. Estuvimos al embajador de Turquía, en nuestra emisión estelar de Noticias Canalí, era Aydan Karamanoglu. Vamos a una pausa y volvemos con más.